Después de que Luis Miguel declarara bajo juramento que desconocía el paradero de su famoso Rolls Royce, valorado en 300.000 dólares, sobre el cual existía una orden de embargo, han llegado hasta la redacción de Suelta a la Sopa estas imágenes, tomadas en la tarde de ayer por un paparazzi, donde se puede ver al sol de México manejando precisamente el Rolls Royce. Todo comenzó a las 6.45 de la tarde, cuando el paparazzi graba estas imágenes de Luis Miguel entrando a pie a un famoso hotel de Los Ángeles, donde se está alojando estos días. El cantante, vestido con bermuda beige y camisa oscura, parecía tranquilo, aunque ocultaba su mirada con unos lentes de sol, parecía asegurarse de no ser descubierto. Según los allí presentes, Luis Miguel acababa de bajarse de un Uber, y poco después, como vemos en estas imágenes que también recogió el paparazzi, el sol de México salió del hotel manejando el famoso Rolls Royce, algo que pudimos comprobar en el momento en el que Luis Miguel se cruza en el camino del paparazzi y hasta baja la ventana para saludarle. E incluso permanece unos segundos parado frente a su objetivo, hasta que vuelve a ponerse en marcha para seguir con su camino. Pero, ¿hacia dónde se dirigía el sol de México? El paparazzi consigue grabar algunos planos de Luis Miguel manejando su Rolls Royce por Los Ángeles, aunque finalmente pierde su rastro. Y acude a la casa en donde hace algunas semanas vimos el lujoso auto estacionado, aunque por allí no había ni rastro del coche, ni tampoco de Luis Miguel. Pero, ¿a dónde se estaba dirigiendo el cantante? ¿Por qué aseguró no saber dónde estaba el vehículo? ¿Por qué saludó al paparazzi y mostró su cara? Muchas preguntas que esperemos pronto encuentre en contestación. Gracias. Grande porque es uno de esos caballeros a la antigua de los que ya no hay. Nosotros siempre estábamos con él, nunca estaba solito. Hacíamos guardias para acompañar.